Gracias por continuar con nosotros, son exactamente las 2 con 18 minutos y nos da un gusto que esté en el estudio de Canal 7, en la segunda emisión de Noticieros Canal 7, Isis Zavala. Isis, ¿cómo estás? Muy buenas, es bienvenida, bienvenida, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí. Isis Zavala, coordinadora, trabaja de manera importante y nos viene a platicar de las actividades que tiene a bien desarrollar Hermenáutica Asociación Civil en San Luis Potosí. Así es, pues venimos a promocionar, a comentarles sobre nuestros cursos de lengua de señas, la verdad es que están muy interesantes, son unos cursos que estuvimos preparando con mucho tiempo, ya tenemos preparándolos con un equipo de intérpretes, profesionales, claro, la comunidad de sordos que también va a trabajar con nosotros. Igualmente, pues, lingüistas profesionales, vamos a estar trabajando en conjunto para, bueno, hemos estado preparando este curso para poder impartirlo, ahorita ya está abierto para todas las personas que estén interesadas. Adelante. Ahora, hay que mencionar al auditorio hoy en día que es tal cual como un idioma el aprender inglés, el aprender francés, el aprender esta lengua de señas mexicana, porque hay que también dar reconocimiento que hay para distintos idiomas, ¿no? Pero en este caso, Hermenáutica es el brazo ejecutor en San Luis Potosí más eficaz para que, en su defecto, las y los potosinos podamos aprender y a dialogar con personas solamente que no tienen esa oportunidad de escuchar. Sí, pues, estamos trabajando con un equipo de sordos, son maestros que se están preparando junto con profesional lingüístico, nos estamos preparando para poder impartir este curso en lengua de señas, es obviamente un trabajo en conjunto, sí, no nada más intérpretes, la comunidad de sordos para el aprendizaje de este idioma, esta lengua de señas, es muy importante. Ahora, platícame, Isis, ¿dónde se pueden inscribir? Este tema de COVID-19 hace que lo hagamos de manera remota, platícame para el auditorio. Así es, el curso se va a impartir por medio de Zoom, que es una plataforma de internet, claro, ahorita, pues, por las medidas sanitarias que tenemos, pues, se están impartiendo de esta manera, más adelante, en cuanto esta pandemia termine, esperamos puedan impartirse ya de manera presencial, pero, pues, ahorita, pues, debido a la contingencia, pues, lo estamos impartiendo por medio de Zoom y, pues, se va a impartir los días jueves, viernes y sábado en un horario de 5 a 7, que sería el nivel básico, y de 7 a 9, el nivel intermedio. Bien. Los sábados también se va a abrir este curso, igual, un grupo básico y un grupo intermedio. El grupo básico sería de 9 a 11 y de 11 a 1, el grupo intermedio. ¿A dónde comunicarse para, obviamente, las y los potosinos que estén interesados? Este, pueden contactarnos en Facebook, ya tenemos muchas redes sociales, Hermenéutica AC, ahí pueden mandarnos un mensajito, si gustan más información sobre las personas que vamos a estar trabajando, pues, ahí nos pueden mandar un mensajito, Hermenéutica AC, en Facebook, y de igual manera nos pueden buscar en Instagram, en TikTok. La más idónea y estratégica, y no hay pierde, es la de Facebook, ¿no? Facebook, claro. Ahí vienen teléfonos, ahí vienen datos a cómo acudir para poderse inscribir. Platícame, Isis, ¿cuánto tiempo tardará una persona que dice, bueno, tengo un familiar que es sordomuda, vamos, y en su efecto, bueno, a lo mejor sí, ya tiene un avance, a lo mejor está en el intermedio, pero cuando vienen desde cero, ¿cuánto tiempo tarda para poder aprender? Y, claro, la práctica es la que te da esa expertise, ¿no? Ah, sí, bueno, fíjate que ahorita mencionas algo muy importante, este curso está para oyentes y para personas que son sordas. Ok. Entonces, pueden inscribirse tanto oyentes como sordos. Esto es importante porque, pues, se va a dar esta convivencia con la comunidad de sordos. Es algo que no cualquier curso de lengua de señas te va a brindar. A dar, ¿no? Exactamente, esta oportunidad de convivir con sordos, de comunicarte, de interactuar, la verdad es que es muy, muy importante. Y, pues, mira, el tiempo, mira, un nivel básico, el curso básico, el curso intermedio van a durar aproximadamente tres meses. Bien, muy bien. Pero, este, para que tú logres un nivel de comunicación eficaz es muy importante la práctica. Y, de igual manera, pues, que lo trabajes constantemente, obviamente tres meses, pues, sí vas a tener un avance. Pero es importante que continúes conviviendo con la comunidad de sordos. Y, de igual manera, que te continúes preparando, este, en gran manera sobre los dos idiomas. Fíjate que lo dices muy bien, donde se tenga la práctica de manera inmediata es como los, la Facultad de Medicina. ¿Por qué son buenos los médicos o los egresados de la Facultad de Medicina? Porque los meten luego, luego, al Hospital Central, ¿no? A trabajar, a hacer operaciones, ¿no? Igual, en este caso, llegas al salón, a clases y no hay otra manera más que aprendes y quieres comunicarte, obviamente, con tu compañero de clase, ¿no? Exactamente. Y algo también que tenemos, obviamente, en mente, en este tema tan noble como es este lenguaje, donde incorporar, y creo que la responsabilidad de todos es incorporar a la ciudadanía que padece, obviamente, de este detalle auditivo. Y qué hace, qué mejor que tener una herramienta como el que ofrece Hermenáutica. O sea, déjenme decirles y destacar el trabajo que ha hecho Isis Zavala con todo un equipo de trabajo, ¿no? Con todo un equipo de colaboradores que están ustedes. Mira, sé que el trabajo, yo creo que me voy a ir un poquito mucho más arriba, pero tienen un trabajo coordinado desde los que están en Palacio Nacional haciendo este trabajo intérprete en lo que es la mañanera del presidente de la República. Hay un trabajo que todos ustedes, los que hacen esta intérprete de mensajes, de discursos, de eventos públicos, privados, pues prácticamente la expertise y la experiencia y así como también ese conocimiento vasto que deben de tener ustedes, han estado en muchos lugares que les da, obviamente, la funcionalidad de ofrecer estos cursos. Claro que sí, de hecho, bueno, qué bueno que también lo mencionas, nuestro equipo Hermenáutica está afiliado a la IT, que es la Asociación de Intérpretes y Traductores, que son este equipo que está trabajando con nuestro presidente, Andrés Manuel. Entonces, estamos afiliados a esta asociación y a su vez también el equipo de sordos está afiliado a la OMT, que es la organización de sordos de aquí de México. Entonces, tenemos como este respaldo, ¿no? De que no es un trabajo que te va a dejar a medias, ¿no? Es un trabajo que viene respaldado con este trabajo profesional, no nada más es que se nos ocurrió y ya. No, creo que lo has dicho bien. Hay compromiso, hay responsabilidad, hay seriedad, hay ética y qué mejor que Isis Avala. Y mire, hemos tenido a Isis Avala en la segunda emisión de Noticieros Canal 7, en Código 7, en Noticiero Estelar con Miguel Gallegos. El trabajo ha sido indiscutible y hoy prácticamente ofreciendo y qué mejor que despedir obviamente esta invitación, reiterándole a nuestro auditorio, ¿dónde pueden localizar? De nuevo, pues en Facebook, en Meneutica ASEA y nos pueden mandar un mensaje para más información e incluso para si ya están decididos a entrar al curso, pues ahí yo quiero entrar y se les da la información de qué manera va a ser el proceso y el día que empezamos el curso para que ya estén listos. ¿Qué día inician curso? Empezamos en abril, el 19 me parece. Ok, muy bien. Sí. Perfecto, entonces pues la invitación está dada para las y los potosinos tener obviamente un conocimiento adicional como es este lengua de lenguaje de lengua de señas mexicanas. Vamos a ver si estoy bien o me acuerdo, es muchas gracias Isis, muchas gracias Isis por la invitación, obviamente por la invitación que haces al auditorio de la segunda emisión de Noticieros Canal 7. Nosotros en estos momentos nos vamos al clima, obviamente con Mariana Bravo.